Hola, mi nombre es Marcus y bienvenido a Rey Silviente. Este programa de confusión se llama Palabras. Confusión de voz. Como dije en los vídeos previos, ahora llevo dos años intentando aprender la ley y me doy cuenta que es inútil. Hay tanta información en internet sobre todas las cosas que están mal en el mundo. Incluso, conspiraciones, cosas de un orden mundial, dinero injusto, leyes injustas. Me doy cuenta que si toda esta gente está buscando respuestas y no están obteniendo resultados, entonces todos están haciendo las mismas cosas. Si nadie está obteniendo respuestas o resultados, deben estar todos bajo control mental o piensan parecido. Siempre queremos que alguien nos dé las respuestas a todo, así que debemos de ser todos miembros del mismo culto. Pero en ningún lugar de internet, o cualquiera de estos gurús autodidactas en ley, nunca he oído a ninguno decir, el problema es que no somos propietarios de nada, porque no lo saben, se han creído la mentira. Así que la respuesta que estoy buscando ha de ser más simple, pero aún no sé lo que estoy buscando. Sé que no soy propietario de nada, pero no sé por qué no soy propietario de nada. Dejé de escuchar a todo el mundo y me senté a pensar, pensar y pensar. Y luego pensé un poco más. Así que hice algo inusual. Acepté el hecho de que se me había lavado el cerebro. Acepté el hecho de que estaba bajo control mental. Yo pienso como todos los demás. ¿Puedo salvar algo de mi mente antes de que llegue a dañarse irreparablemente? La mayoría de la gente no piensa en la educación aprobada, o las religiones establecidas, o los medios de comunicación y los libros de historia como formas dañinas de la mente, pero yo sí. Así que regresé a mi infancia, antes del adoctrinamiento, antes de que mi mente estuviese alterada de ciertas formas. Antes de que los disparates y lo absurdo se convirtieran en mi normal. Así que intenté recordar estas cosas. Regresé a mi infancia, para así lavar un poco mi cerebro, limpiarlo un poco. Así que estas son unas pocas cosas en las que pensé. La primera vez que escuché la palabra corporaciones, es una compañía, y es una cosa separada, una persona legal separada. Esto no lo sabía en aquel entonces. Si la compañía estaba en la ruina, o en la quiebra, puesto que no puede pagar sus deudas, a pesar de que yo soy el dueño de la compañía, la gente a la que debiese dinero, pues mala suerte, simplemente pierdes todo. Y yo podría quedarme con todas las demás cosas personales para mí. Y no tendría que pagar esas deudas. Así que pensé, esto no está bien, esto está mal. ¿Cómo puedes hacer eso, si debes algo a alguien? La segunda cosa era el consejo de un abogado. Recuerdo que mi padre tenía que ir a ver a un abogado, por algo. Yo era muy joven, y recuerdo que mi madre le dijo, asegúrate de que sabes cuánto tienes que pagarle antes de ir a verle. Y yo pensé para mí mismo, ¿por qué pagarías a alguien dinero, solo por decirte algo? No es como si estuviese haciendo ningún trabajo para ti. Así que vas a preguntarle algo a alguien, y te lo dice, ¿y por qué habrías de pagarle por ello? Esta fue mi primera impresión sobre esto. Luego, yo fui un monaguillo durante nueve años, católico romano. Al final de la misa, un cura, cuando estaba dando los anuncios, dijo, me gustaría anunciar a un visitante especial que tenemos con nosotros aquí hoy, e introdujo a, qué sé yo, un ministro unido, o un ministro metodista, o un ministro bautista, o lo que sea. Y este hombre se levantó, y yo estaba caminando hacia la parte trasera de la iglesia, preparándome para la procesión, y me detuve en seco, y pensé, ¿por qué está haciendo esto el cura? Este es nuestro enemigo, le odio. Yo solo era un niño pequeño de seis o siete años. ¿Quién puso esas ideas en mi cabeza? Yo nunca había visto a este hombre, jamás. Pero de alguna manera, ¿le odio? Así que, ¿dónde vinieron estas ideas, que fueron colocadas en mi joven mente? Sobre nuestro enemigo, soy un poco más mayor, aprendiendo acerca del mundo, y veo que todos estos países diferentes se odian los unos a los otros. Están en guerra, tienen misiles nucleares apuntándose entre sí. Luego estoy viendo la televisión una noche, y veo los líderes de estos dos países que tanto se odian, preparados a matarse, y ahí están, riéndose juntos, dándose palmadas en la espalda, compartiendo una comida juntos. Yo pensé, ellos no son enemigos, se gustan. ¿Qué está pasando aquí? Acerca de votar. La primera vez que alguien me explicó lo que es votar, Alguien que vive en los Estados Unidos, de América, tienen como un voto entre 300 millones, y la gente te dice, tu voto importa. Y pienso, sí, como una lotería. ¿Cómo puede ser que un voto entre 300 millones cree una diferencia? Tampoco me creí esto. Hijo de España. La primera vez que oí, eres hijo de España, o hijo de Gran Bretaña, o hijo de Estados Unidos, pensé, ¿qué? ¿Cómo puedes ser hijo de un país? Esto es estúpido. No es posible. Estas son unas pocas cosas de las que hice. Solo un ejercicio para iniciar el proceso de ganar control sobre mi mente. Recordarás en mis vídeos anteriores como tenía que aprender sobre las palabras. El significado de las palabras. Palabras que todos... Palabras por todos los sitios, donde no encontraba ni la carne ni la cruz. Cuanto más aprendía, menos sabía. Así que sabía que algo raro estaba sucediendo con las palabras. Así que déjame que te cuente sobre las palabras. Sé que las palabras y los diccionarios son cosa de empollones. Cuando estamos creciendo, queremos salir a jugar al fútbol o lo que sea. Porque esto es aburrido. Pero a medida que estoy intentando aprender la ley o jugar a ser abogado, me doy cuenta que esto es inútil. Leo todas estas definiciones legales y sus significados. Leería un párrafo entero para dar explicación a una palabra y no podía entenderlo. Pensé para mí mismo. Esto va a llevar más tiempo que una vida entera. Ni tan siquiera un abogado puede saber toda la ley. Se especializan en varias partes de la ley. En cambio, yo tengo que obedecer y entender toda la ley. En ese momento no tenía ni idea de que, de hecho, soy un abogado sobre la ley. Solo que uno tonto. Si yo comparaba un diccionario normal frente a un diccionario legal, las palabras significarían cosas distintas. Una palabra ordinaria sería definida como esto y lo otro. Y en la ley significaría otra cosa. ¿Cómo es que las palabras pueden significar cosas distintas? Recuerdo mirar la palabra rapaz en la ley canadiense. Decía que era un ave de presa del orden de strigiformes que incluyen los halcones, águilas, búhos, buitres, etc. E incluyendo sus huevos. Voy a otro diccionario de ley y miro la palabra rapaz y pone mirar raptor. Así que miro la palabra raptor en la siguiente página y pone Aquel que busca conocimiento carnal de una mujer en contra de su consentimiento. ¿Qué? Esto no tiene ningún sentido. Así que estoy mirando acerca de varias leyes, estatutos y actas. Y pone En este acta esto significa esto e incluirá esto y lo otro. O en este acta esto será esto. Lo que significa que si no está en este acta no será esto, pero será algo diferente. Pues ahora se está poniendo aún más ridículo. ¿Cómo es posible que una palabra signifique esto aquí y aquello allá? Sería fácil de engañarte, ¿no crees? Ahora, esto fue escrito por un profesor de ley hace unos años, probablemente uno honesto. Bueno, te voy a leer lo que escribió. Dijo Jugar con palabras es una cosa seria y no puede ser destacado lo suficiente que precisamente este es el juego de la ley. Jugar con palabras de significado borroso y confuso es aún más peligroso y la mayoría de las palabras usadas para la ley son borrosas y confusas. Incluso cuando las palabras en un acta aparentan, al menos a alguien que no es abogado, tener un significado sencillo y definido, nunca puedes estar seguro de que una corte no diga que aquellas palabras significan algo totalmente diferente. ¿Por qué la gente no tiene el privilegio de entender completamente y precisamente cualquier ley que directamente les concierne? Al igual que cualquier papel o documento de negocios que hayan de firmar o códigos y reglas que son aplicados a ellos, en las que ellos viven perpetuamente. ¿Por qué entonces la ley usa un lenguaje? Lenguaje, acuérdate, que no es más que el medio a través del cual comunicamos ideas. ¿Por qué entonces la ley usa un lenguaje que aquellos seres humanos ordinarios nunca podrán esperar a entender? La ley perdería su dignidad y luego su poder, al igual que los abogados. Así pues, el lenguaje legal al obstruir, en lugar de asistir a la comunicación de ideas, es muy útil para los abogados. Les permite el continuar diciendo nada con un gran aire de importancia y salirse con la suya. Esto fue escrito por un profesor de ley, un hombre que dio clase a abogados. Ahora voy a entrar en algo que es terriblemente aburrido, solo medianamente interesante, pero absolutamente necesario. Esto también será un poco confuso para ti, pero en cuanto al propósito de este vídeo, necesito hacerte consciente de las palabras y lo que se pueden hacer con ellas. ¿Sabías que algo necesario no puede ser de otra manera? ¿Sabías que aquello que es necesario no puede ser y no ser al mismo tiempo? ¿Sabías que involucrar significa ser y no ser al mismo tiempo? Verás, a mí siempre me gustó la gramática en el colegio, porque tenía reglas, no hay lugar para interpretación. Eso tenía sentido para mí. La literatura inglesa era retrasada y hoy sé por qué es obligatoria durante tu educación, es para retrasarte. Así que razoné que si una palabra puede tener seis diferentes significados, ¿cómo puede ser que yo sepa el significado? La gente dice, es el contexto de la palabra, o la manera en la que la palabra es usada, o la aceptación de la palabra. Así que miré caracteres, símbolos, raíces de las palabras, prefijos, sufijos, los tiempos de las palabras, las vocales, las consonantes, los verbos, los sustantivos, los adjetivos, la pronunciación de las palabras, el lenguaje. Hablar, escribir, el sonido de las palabras, conjunciones, artículos, géneros, el sentido de las palabras, etcétera, etcétera, etcétera. Miré lo que se podía hacer con las metáforas, todo tipo de cosas acerca del lenguaje y el hablar. Así que, ¿qué es una palabra? Una palabra es un sonido pronunciado o un símbolo escrito, usado para comunicar. Si el oyente, o el lector, reconoce la palabra, tal como está escrita, o tal como es sonada, entenderá lo que intentas decirle. Las palabras son un código. Si sabes el código, entonces entiendes lo que la persona intenta decirte. Si no sabes el código, no tienes ni idea de lo que dice. Las palabras pueden representar en tu mente lugares, cosas, eventos, gente, conceptos, pensamientos, ideas, cosas reales, cosas imaginarias, básicamente aquello que la mente puede concibir. Pero como aprenderemos, las palabras también pueden engañar. Recuerda que sólo hay dos formas para ver, con los ojos y con la mente. Las palabras funcionan sólo en la mente, no en los ojos. Una palabra puede representar algo que está presente o ausente, pero no puede representar algo que no existe. ¿Puedes tener una palabra que represente nada? Podrías, pero no tendría significado. ¿Podrías imaginarte cosas y luego representarlas con palabras? La respuesta es no. ¿Por qué sólo, disculpa, porque sólo puedes representar aquello que está presente? ¿Cómo puedes comunicar algo a otro que está en tu imaginación? No podrá verlo. A no ser que tenga la misma imaginación que tú. Daniel Webster, el hombre del diccionario, lo pone de la siguiente manera. La imaginación en nuestra simple aprehensión significa, si presente, es sentido. Si ausente, es imaginación. Somos humanos y hemos sido dotados con sólo cinco sentidos. Ver, oír, oler, saborear y sentir. Si te crees algo que no tiene sentido, uno de los cinco sentidos, es algo sin sentido. Así que, puesto que todos tenemos los mismos cinco sentidos, ¿cómo engañaremos a otros a creer en cosas sin sentido? Pues usamos la inteligencia. La habilidad para percibir cosas sin sentido. Ahora estarás pensando, ¿qué tiene de malo la inteligencia? O tener un alto IQ. Nada. Acuérdate que vemos de dos maneras. Vemos con los ojos y con la mente. La segunda es controlada por leyes de las cuales no eres consciente. Así que las palabras crean una imagen en nuestra mente. Así es como las vemos cuando no están presentes. Pero si la cosa no existe, ¿puede haber una imagen? No. En otras palabras, ¿una imagen puede tener una sombra? La respuesta es no. Una cosa puede crear una imagen, pero una imagen no puede crear una imagen. Una imagen es sólo una representación de una cosa, en distinta forma. Mantén esto en mente cuando estés preocupado por cómo te ve la gente. ¿Es en realidad tu imagen lo que quieres mejorar? Imagínate que tengo dos cosas, un lápiz y una taza. Para el propósito de la comunicación, haremos el símbolo que representa el lápiz, la letra L. Para la taza, la letra T. ¿La taza puede ser T? No, sólo es un símbolo. Sólo representará la taza en tu mente. La letra T te proporciona una imagen para que veas. Cuando yo te digo tengo cuatro L, verás cuatro lápices en tu mente. A pesar de que no haya lápices presentes. Sin embargo, los lápices han de existir en algún lugar o no habría una imagen en tu mente. Sería sin sentido. Una imagen es como una cosa recíproca. Si no hay nada, no hay imagen. Si hay una imagen, ha de haber algo. Un hombre sabio dijo una vez, Si piensas que eres algo, pero eres nada, estás engañado. Las cosas pueden ser recíprocas y también las imágenes. Un ejemplo de una imagen recíproca sería un padre y un hijo. Con el fin de que haya un padre, debe de haber un hijo. Con el fin de que haya un hijo, ha de haber un padre. En otras palabras, si tus padres no tuviesen críos, hay una buena probabilidad que tú tampoco. Alguna gente ha dicho que soy la imagen de mi padre. Supongo que la única manera que puedes saberlo es si has visto a mi padre. ¿La letra L puede representar los lápices? No. Si pudiera, no sabrías lo que intento comunicarte y verías una imagen incorrecta. Entonces, ¿una palabra puede tener varios significados? No. Porque si pudiera, te podría engañar. Podrías ver la cosa que no es. La imagen incorrecta. Si ponemos cinco símbolos juntos, como la palabra árbol, A, R, B, O, L, verás un árbol. Si digo, hay una hilera de árboles a lo largo de la calzada, verás una hilera de pinos a lo largo de la calzada, o cipreses. No es lo suficientemente específico. Falta la información. Así que lo que verás estará basado en lo que sabes, pero también en lo que no sabes. En otras palabras, el engaño puede ser logrado al aprender algo incorrecto, al igual que el mantenerte, el mantener la verdad fuera de tu alcance. Si te falta el conocimiento, eso es una cosa. Pero si está a propósito, mantenido fuera de tu alcance, o se te ha dado un conocimiento incorrecto a propósito, eso es engaño. Lo que verás está basado solo en tus experiencias pasadas y asociaciones desarrolladas en tu vida. Todo depende del control mental. Así que tú solo puedes ver lo que sabes o crees que la palabra es. Si tú ni siquiera sabes la palabra, verás nada. Verás. Las palabras son un código secreto. Si yo miro palabras chinas o alguien me habla en chino y me dice, mira la hilera de árboles a lo largo de la calzada, yo no veré nada. Las palabras son un secreto. No mi secreto, pero el de aquel que las habló. La idea para las palabras es para que veas. Sé que usas tus ojos para ver, pero en realidad no. De hecho, lo que veas determina lo que crees y lo que creas determinará cómo actuarás y creerás lo que ves. En el diccionario de Webster, Daniel Webster, de nuevo, dice lo siguiente con respecto al significado de las palabras. El significado de las palabras es el sentido de las palabras o sus expresiones, aquello que ha de entenderse, aquello que el escritor o el hablante tiene la intención de expresar o comunicar. Las palabras tienen un significado literal o un significado metafórico y no siempre es fácil de comprobar el verdadero significado. La gente se piensa que el verdadero significado es el significado literal. Él está diciendo que en realidad no. Las definiciones de las palabras nunca son lo que son. Las definiciones de las palabras sólo las da definición. La definición establece los límites de lo que la palabra significará o será o incluirá. Lo mejor que podemos hacer es llegar al sentido de la palabra. Pero en todo caso, debemos saber lo que el escritor o el hablador de la palabra intencionaba comunicar. El diccionario de la ley negro explica lo que son las palabras. Dice Las palabras son símbolos que indican ideas y están sujetas a la contracción y la expansión para cumplir con la idea expresada. Tales han sido referidas como etiquetas cuyo contenido y significado varía a lo largo del tiempo. Así que, según el diccionario de la ley de negro, dice que las palabras están continuamente cambiando y variando. ¿Tú te crees esto? ¿O esto es lo que estamos haciendo? Así que Pedro me dice que le traiga dos gallinas. Cuando llego ahí, me dice ¿Qué demonios estás haciendo? Le digo Ah, es que la palabra cambió desde la última vez que hablamos. Aquí tienes dos conejos. Dos cosas no pueden ser representadas por la misma palabra. Igualmente, una cosa no puede ser representada por dos distintas palabras. Te podría decir dinero, fondos, capital, ingresos, recaudación, sueldo, crédito, efectivo, moneda. Pensarías que todas estas son dinero. Pero si todas son dinero, ¿por qué necesitas una palabra distinta? ¿Pueden ser como el dinero? Pero no son ellos. Dos cosas nunca pueden ser lo mismo. No es posible. Si dos lápices son iguales y el lápiz de la izquierda comete un crimen, podríamos meter al lápiz de la derecha en la cárcel. ¿Por qué no? Si es el mismo lápiz. Supongo que si el lápiz inocente aparenta ser el mismo lápiz que el lápiz criminal, podríamos imponer una sentencia al lápiz inocente porque no solo aparentaba ser, pero asumió y tomó el lugar del lápiz criminal. Es como un tipo de perdón. Estar en lugar de. De hecho, ambos lápices tendrían el mismo nombre. Pero si miramos muy detenidamente, verías que uno es un lápiz numerado. Un poco de presagio aquí. Dos cosas nunca pueden ser iguales. Pueden tener las mismas cualidades o atributos, el mismo color, la misma medida, etc. Una vez leí un expediente judicial, donde un tipo no quería pagar impuestos, dijo, solo las personas tienen que pagar impuestos y él no es una persona. El juez dijo, una persona es un ser humano y tú eres un ser humano, así que tienes que pagar impuestos. El tipo se cayó y se sentó. ¿Por qué la ley no dice todos los seres humanos tienen que pagar impuestos? ¿Por qué dice personas? Las personas no son seres humanos. El juez dijo que una persona es un ser humano. Yo te digo que una persona no es un ser humano. Pueden ser iguales en alguna cualidad o atributo, pero no son lo mismo. Exactamente igual significa incapaz de ser percibidos como diferentes, ser exactamente eso mismo, no ningún otro. Puede que no sea el mismo, pero es el exacto. Pero ¿cómo puede ser uno y el mismo cuando para ser el mismo requiere dos? Esto es lo mismo. ¿Lo mismo que qué? ¿Lo mismo que eso? Así que lo mismo requiere esto y lo otro. Entonces, ahora tenemos que aprender lo que significa ser como. Una palabra muy importante para entender la ilusión y ver cómo se hace el engaño. Ser como es convertirse en algo que no eres. Requiere que seas algo diferente y mover tu posición. Estar en el lugar de lo que serás como. Una disposición. Si actúas para en el lugar de entonces eres el exacto pero no el mismo. Exacto significa fuera del acto ex acto. ¿Cómo se supone que vamos a llegar a conocer la palabra la verdad de algo? ¿Ves qué fácil puede ser el cometer un error con palabras? Lo fácil que puede ser ser engañado. Abrí un diccionario de ley un día y sólo en un par de páginas escribí las primeras palabras de algunas de las definiciones y así es como comienza. esta palabra como se aplica a significa en un sentido general esto significa el sentido radical de esta palabra es esta palabra incluye esto y lo otro. Usada en este acta significa el significado legal de esta palabra es en un sentido popular esta palabra significa un término aplicado formalmente a un término a veces aplicado a en la ley marítima esto significa la aceptación más simple de esta palabra es este término exhibe esta palabra significa bla 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 pero ya no se utiliza esta palabra pertenece a en la ley civil esto significa esta palabra se relaciona con este término es aplicado mayormente a así que estas son las palabras con las que comienzan las definiciones de palabras legales el sistema legal puede hacer que una palabra sea lo que se quiera que sea podrías decir que el legalismo es palabras mágicas en este acta esto será aquello pero para los propósitos del acta aquello será esto de lo contrario puede que sea otra cosa cuando hablas con críos hoy les haces una pregunta y responden bueno es como estoy y hice como un eso y fue genial y me gustó esto me siento a escuchar y respondo es una cebra quiero decir me estás diciendo a qué se parece y tengo yo que adivinar lo que es porque no me dices lo que es la gente no puede hablar correctamente también pronunciamos palabras distintamente y luego somos engañados violamos las leyes gramaticales luego usamos palabras totalmente mal y nos quedamos estupefactos cuando oímos ciertas cosas como el certificado de nacimiento no representa a un individuo vivo todo el mundo dice cómo puede ser eso el certificado de nacimiento es sólo un trozo de papel no puede representarte a ti tú tienes que representar a ello la razón por la que no entiendes esto es porque no entiendes la palabra representar para todos los gurús de la ley común que se ríen de representarse a sí mismos un juez dijo una vez aquel que se representa a sí mismo tiene un tonto como cliente y un culo para un abogado así que adelante intenta representarte a ti mismo tú sólo puedes presentarte a ti mismo y sólo puedes representar algo otro que tú y tú sólo puedes hacerlo como apareciendo como no es realidad cuando los abogados son llamados a la barra para admisión se presentan a sí mismo como un procurador aparecen aparecen para usted cuando tú apareces en una corte para quién estás apareciendo también decimos muchas cosas estúpidas todos los días dichos estúpidos cosas como ¿dónde vives tú? yo vivo allí apuntando hacia la derecha ¿vives allí? mientras apuntas a la izquierda no, no yo vivo allí apuntando a la derecha ¿qué significa dónde vivo? muy importante para entender el engaño verás cuál es cuál es el sentido de la palabra usamos palabras muchas veces de forma incorrecta conocí a una chica india canadiense nativa dijo que perdió la tarjeta de estatus nativa canadiense dijo que sin ella ya no era una india nativa dijo que solía ser una india ¿qué usó para ser una india? también conocí a un tipo negro amigo mío tenía una tarjeta de estatus negro y la perdió dijo que sin ella ya no era negro estos sólo son unos ejemplos para hacerte pensar muy detenidamente vete despacio palabra por palabra cuando intentas averiguar algo no te olvides de las palabras pequeñas tú puedes estar en algo sin ser de ello una declaración muy importante de nuevo luego encontré un breve artículo en internet que me ayudó decía la deliberada alteración de las palabras o el significado de las palabras para lograr fines sociales o políticos la extrema versión de esta práctica es referida como la neolengua describiendo las prácticas de propaganda la la neolengua hace referencia a una práctica utilizada por el gobierno para reducir el número de palabras en el idioma con el fin de inhibir el ejercicio del pensamiento independiente por parte del público esto tiene el efecto de evitar que la gente obtenga información sobre su pasado y limitar su interacción entre sí mismos en relación con las circunstancias actuales no sólo las palabras fueron dadas definiciones limitadas muchas fueron eliminadas directamente cuando aquellos en posiciones de responsabilidad pública y el público no pueden estar de acuerdo en cuanto a las definiciones de las palabras todos en el proceso se convierten en el objetivo político de la manipulación política una alternativa de la neolengua de reducción de palabras y definiciones sería expandir el número de las definiciones de las palabras hasta que nadie sea capaz de llegar a cierta definición sobre lo que leen este sería otro método para obtener el mismo objetivo de control sobre las comunicaciones intencionadamente o desintencionadamente proporcionando ambigüedades o definiciones alteradas de las palabras de una gran medida inhibe la comunicación confunde asuntos y evita que las personas alcancen conocimiento de la historia y la mayoría de los recursos de la información simplemente porque no entienden el conocimiento tradicional de las palabras seguro tienen acceso gratuito en abundancia pero qué beneficio van a obtener si no entienden la definición de las palabras que son empleadas incluso más perturbador es el hecho de que los lectores felizmente acaben creyendo que sus falsos puntos de vista y conclusiones erróneas son absolutamente correctos hay una diferencia entre el uso de la jerga y las deliberadas alteraciones de significados con propósitos políticos sin embargo el resultado final es el mismo aquellos miembros del público que son familiares con los significados tradicionales son bar disculpa aquellos miembros del público que no son familiares con los significados tradicionales son barridos en una ola popular de uso moderno a no ser que entre entre en la imagen alguien capaz de mostrar el significado original de las palabras el público se beneficiará pero muy poco de los esfuerzos por estudiar los documentos históricos tales como la constitución otra advertencia sobre la construcción del lenguaje y de la historia es presentada al simplemente quemar todos los libros como el cuerpo de la información disponible para consumo humano continúa creciendo geométricamente mientras la comunicación se hace más difícil por la deliberada evolución de la definición de las palabras cualquiera que tenga interés invertido para controlar las masas encontrará su trabajo sobre todo hecho nadie necesitará quemar todos los libros cuando no queda nadie que los entienda fin del artículo cómo vas a llegar a saber lo que significa cualquier cosa la razón por la que explico esto sobre las palabras es para que entiendas y puedas ver como yo descubrí ciertas cosas en los programas subsecuentes cuando leas algo que no tiene sentido para ti pero aparentemente es correcto instantáneamente sabrás que una o varias palabras no pueden significar lo que piensas que significa así que veamos unas cuantas palabras apropiado es aquello que es peculiar natural o esencialmente perteneciente a un hombre o cosa no común aquello que es común a muchos no es apropiado común es perteneciente igualmente aún a más de uno ningún propietario independiente peculiar está más allá o es desviado de lo habitual o lo esperado uno mismo propiedad exclusiva aquello perteneciente a uno en exclusión a los demás veamos la palabra sofisticado significa adulterar corromper por algo espurio o extranjero pervertir para sofisticar la naturaleza o el entendimiento un sofisma es una astucia en el razonamiento sutil significa difícil de entender o comprender por la mente o analizar sutil como adjetivo astuto en el diseño ingenioso astuto insinuante aplicado a personas civilización el acto de hacer un proceso penal civil convertirse entrar o asumir cierto estado o condición llegar a existir pasar de un estado a otro entrar en cierto estado o condición a través de un cambio de otro estado o condición o por asumir o recibir nuevas propiedades o cualidades cuestión adicional o un nuevo carácter convertirse en por lo general con lo precedente ser el destino de ser el fin de ser la última condición subsecuente convertirse es lo que eres y donde estás recuerdas cuando dije que no podría regresar a quien eres ni donde estás si usas la tarjeta para salir del cautiverio recuerdas aparecer significa aparecer ser lo opuesto a la realidad cuando alguien te dice deberías de aparecer la pregunta lógica es aparecer ser que no es realidad aparente apareciendo como tal pero no necesariamente tal aparición algo existente sólo en la percepción identidad la clara personalidad de un individuo considerado como una entidad persistente similitud exacta identificar el acto de hacer o proporcionar ser el mismo roma la capital del imperio romano el asiento de la iglesia católica romana romano un nativo de roma un ciudadano de roma o un campesino de roma pagano es un campesino no encontrarás esto en un diccionario moderno romance es forjar y contar historias ficticias romancero uno que inventa historias ficticias romántico no sensato sobre cuestiones prácticas idealista e irrealista nigromántica dado o producido por o usado en el arte de la evocación de los muertos nigromante aquel que practica magia o hechicería uno que practica adivinación evocando a los muertos nigromancia la creencia en hechizos mágicos que aprovechan las fuerzas ocultas o espíritus malignos para producir efectos antinaturales en el mundo la evocación de los muertos conjuro es llamar a un espíritu o demonio convocar a la acción o traer a la existencia a menudo como por arte de magia alguna que ha sido conjurado disculpa alguna vez ha sido conjurado o citado a aparecer quizás en los tribunales como una aparición que pensaría si te dijese que una citación para comparecer es una conjuración que pensaría si te dijese que practicas nigromancia cada vez que apareces en los tribunales que pensaría si practicas el oculto todos los días de tu vida y ni siquiera sabes que lo estás haciendo que te parece sería bastante increíble verdad no puedo creerme eso no puede ser que todos estén haciendo eso eso sería increíble las palabras más comunes que usamos todos los días y nunca nos paramos a pensar qué significan porque habríamos de hacerlo estamos educados tenemos una educación aprobada en el próximo vídeo vamos a mirar solamente una palabra y esa palabra es persona esta única palabra es la clave para comprender la ilusión en la que vives y por qué no eres propietario de nada hasta entonces mi nombre es marcus